Hoy es un día de enorme importancia para la Comunidad de Madrid y especialmente para los emprendedores de nuestra región y para todos los madrileños. Firmamos un convenio de colaboración entre la comunidad y las más importantes entidades financieras de nuestro país con el objetivo de impulsar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas y con ello fomentar aún más la actividad económica en nuestra región. Con este convenio ponemos a disposición de las empresas madrileñas, de las pequeñas y medianas empresas, un compromiso de financiación de 150 millones de euros. Un compromiso del que se van a beneficiar más de 2.000 empresas de nuestra región y que contribuirá a mantener más de 15.000 puestos de trabajo en estas empresas que se van a haber beneficiadas por la posibilidad de llegar a este crédito. Este es el tercer gran acuerdo que suscribimos en menos de ocho meses para poner a disposición ya 300 millones de euros a través de distintas vías de financiación en colaboración con las entidades financieras a los empresarios madrileños. Porque más del 95% de las empresas de nuestra región son pequeñas y medianas empresas que cada una de ellas contribuye de manera decisiva a dinamizar nuestra actividad económica, mantener el empleo y crearlo. Solo así podremos recuperar la senda del crecimiento y solo así podremos generar las condiciones económicas que nos permitan decir que la crisis está pasando y la estamos superando.